¡Pero enséñamelo! ¡Hola! Así es, nuevo vídeo, Black Ops 3, modo cine... Es una partidita que jugué con la KN44 Pero no suelo jugar con fusiles de asalto en este juego Siempre juego con la coda, con la WNP, ahora estoy jugando con la Weevil Pero me dio por volver a jugar con la coda Las rachas, unas rachas rarísimas que me puse El espectro, los raps y la unidad IG esta Aquí que no conseguía apuntar Y bueno, no es un gran resultado No es una hinchada así grande para lo que podría haber sido la partida Veréis por qué, porque... Llega un momento que hay un baile de desconexiones, conexiones de la peña Entraba y saliendo constantemente Aquí este tío se me escapa No recordaba que la KN revientara tanto Bueno, la verdad es que revienta la hostia Este tío allí va con la escopeta Y creo que me va a acabar matando Porque a esa distancia... Bueno, pues me mata el de atrás Estaban cecados con el de la escopeta Que no sabía por dónde me iba a salir Y las escopetas a esa distancia... Pues... revientan un poquito Que yo diría que ya va siendo hora de que... No sé... Están tocando todas las armas y las escopetas Es que no hay manera... Las tocan para mejorarlas encima O sea, la Brechi y la... ¿Cómo se llama? La Haymaker y... Son una pasada O sea, es que... Es algo bastante... Exagerado el rango y el daño que tiene esa arma Y la carencia sobre todo Te matan pero... Con una facilidad Este... No me pegue su colega Me he pillado por la espalda Y me ha querido... Pegar Que me he girado justo en ese momento Y me ha hecho el Hitmarker El Hitmarker En fin... Eh... Vamos a la partida Estoy a 5 bajas del espectro Eh... No se que... Aumentados exactamente Estamos ya en julio Posiblemente quede un poquito No se si van a hacer este año Beta del... Del Infinity Warfare Eh... Del Battlefield 1 Creo que si que hay beta Y no... Pero lo que no se es cuando... La van a sacar El año pasado fue por estas... Eh... Fue el... Por agosto creo Si mal no recuerdo La beta del Black Ops 3 Fue en agosto Pues un mesecito Un mesecito Posiblemente tengamos betas De ambos juegos Esperemos Eh... Tres bajitas para la racha Es decir que si, que si Que me la saco entera Eh... No me vengas por arriba Mirar... Prestigio... Nivel 300 Pues mira... Nunca... Viene... Mal... Eh... Para ese prestigio Una bajita mas para el espectro Dice que ahora ya soy 320 y pico Me parece Eh... Y nada... Por lo... Por lo que estáis viendo 14-1 Tengo uno que se ha metido Vale... No se ha comido la mina Osea... Siempre me pasa Cuando está en una baja Tiene que entrar en una baja fácil con la mina Pues tiene que entrar el que lleva el chaleco Para hacerme sufrir un poquito mas Este juego me hace sufrir mucho Muchisimo Bueno... Por aqui va a venir uno Eh... No lo mato Me tira la piña Me la cuela Pero vamos... Con una maestría Este si venga tío Que ya... Que ya tardaba mucho Espectro Queda un poquito... Para los Raps Los Raps creo que se los hace... El espectro Tengo que mate el espectro Yo estoy por aqui Para ver si quedaba el rezagado Porque no era un poquito camperete eh Así lo toco Espero que lo mate a alguien Para que me de la asistencia No... Si... Ahora... Pues le he dado dos balas 75 para los Raps Aquí llega un momento en que no veía a nadie En cuanto me saco los Raps Es una locura Es ir de punta a punta de mapas Y ver a nadie Este me los da Perfecto Gracias Víctor Ahí lo tiro 265 para la unidad Y dije que no lo... No me la había puesto nunca Y... No me la voy a volver a poner Porque... Para... Lo que cuesta sacarse esa racha No se... No se... Yo le veo que revientan mal los Raps La verdad O el espectro No se... Yo lo que lo... Lo cambiaría Digamos O sea... Que la IG... Costara lo que cuesta el espectro El espectro costara lo que cuesta los Raps Y los Raps costara lo que cuesta la unidad IG Sería mas lógico, no? Por lo que revientan las rachas Pero bueno... Cien puntitos Una baja O cuatro... Bajas con... Con los Raps y el espectro Pero... Aquí es lo que os digo Que aquí ya no encontraba a nadie Que todo lo que mato aquí ahora Lo hacen las rachas Porque me dan una chapita de un desafío de estos semanales O... O diarios O... Estos contratos Y... Nada... Que... Cinco minutos de partida Ahora empieza el baile De que la peña se piraba Entraba, se piraba, entraba, se piraba, entraba, se piraba Se piraba No veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie También había uno de mi equipo que se metía... Lo subía a buscar al spawn Entonces cuando llegaba yo lo cambiaba Y yo estaba en el otro lado Y así todo el rato Y... En fin... Vamos... Con todo lo que he soltado Este... Este es el que me da la unidad CG Ahí lo suelto El robotito Con todo lo que... Lo que llevamos de partida Y solo llevamos 68 bajas También era una partida muy lenta Aquí, aquí empieza ya, ¿ves? El Víctor este que se acaba de pirar Se vuelve a conectar Se va a volver a ir Ahí lo tenéis Se vuelve a ir Estas cosas solo que... Aunque fueran públicas Es lo que Treyarch tendría que penalizar Como pasa en el modo arena O... Le pusieran en observación Porque así ya verías como la gente Se lo piensa antes de dar unas partidas Tío, si estás desde el principio Y te estás comiendo rachas Pues te las comes Otra cosa es que entres a mitad de partida Y ya tengas raps Y ya tengas espectros en el aire Ahí yo... Yo lo entiendo Porque yo igual también lo puedo llegar a hacer Estás desde el principio de la partida Te piras Te vuelves a meter Y te vuelves a pirar En fin Ya queda poquito Este... No le enchufe la última Se me fue la mira para arriba Pero bueno, ya quedan 19 bajas Aquí va a venir uno A este sí que lo cazo A este lo cazo A este creo que a la André Calajo Este lo cazo las tres o cuatro últimas veces Es decir, es del modo cine No sé qué le pasa al modo cine últimamente Que corta las partidas casi al final Se queda congelado O sea que cuando veáis que se queda la partida parada Es porque ya se ha terminado Le dejo el marcador final Está en contra la pared, evidentemente Le estamos ganando casi del doble A este lo vuelvo a cazar Colegas de por vida Aquí casi me caigo Cosas que tiene el muñequito Que cuando le da la gana Va por otro lado Que tú no quieres Y... Nada, siete bajas más A ver, aquí quiero que lo vuelvo a cazar Al André este Sí, porque... Este es el que se metía durante el espado Ahora lo matan Y ahí lo cazo Dos bajitas 35-3 Yo creo que yo termino así Efectivamente termino así 35-3 Porque se termina por tiempo Eso es todo Disconnected Conectado Este si es Nuevo vídeo O vídeo extra No sé si lo voy a poner al final de algún gameplay O... Como vídeo adicional Eh... Nada... Me he hecho... Otra vez Había este 40% de descuento En los 5 paquetes O 90 criptos Yo los tengo Pues los voy a comprar Y vamos a abrir estos 5 paquetes A ver que nos toca A ver si nos toca Algo... Espérate A ver si se ha quedado pillado esto Te, 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 te... Como se me ha quedado... Me ha quedado la... Pam... Ah... Vale... Perfecto... Abrir suministros... Vamos a abrir... Cinco... Cabronazo Cabronazo Me ha llamado... Vaya, vaya, vaya chusta Vaya chusta de... Esto es lo que no puede ser Que en un... Venga, va... El cuarto ahora sí Hola, eso mola Eso mola Pero nada Las armas ni las vuelos Y el último paquete Pero todavía podremos abrir Algunos más Y quemando duplicados Posiblemente podamos abrir dos Vamos a abrir el último Nada Nada Y este también lo tengo Perfecto Bueno, pues nos han dado 20 criptos más Tengo 64 Vamos a quemar los duplicados A ver si podemos... Podemos abrir Dos más De momento Vamos allá Vamos allá Son inamovibles Son inamovibles Mierda Bueno, esta mola Y esa tampoco está mal Vale Uno más Y creo que sí Creo que sí que podremos abrir otra más Nada De nada Bueno, pues podemos abrir otra más Último Nada Bueno, el... El... El camuflaje ese para la M8 Mola A ver si me hago... Algún... Alguna clase con la M8 No tenemos 13 criptos más Vamos a abrir uno de 10 Pero los de 10 En los de 10 No tocan nada Nada Excelente Nada Es decir, que las armas que tengo me tocaron los de 10 Eso sí Pero bueno Pues nada Ya no me da para abrir nada más Pues hasta aquí el minivídeo O anexo a algún gameplay Y eso es todo Disconnected El... El...